Para todos aquellos amores que fueron obligados a ser separados Esta canción es para ti Dime como le explico a mi destino que ya no estas ahi Dime como guarde para deprenderme de este frenesí Esta locura que siento por ti con esta química que haces en mi Y ya no puedo, girl, ya no puedo, girl Tiene discúlpame y si te ilusioné yo no lo quise hacer Sé que viene el amor cuando es real y se vuelve, vuelve Pero como olvidar tu pie y como olvidarte mujer Ya no puedo, girl, ya no puedo, girl Baby, no, baby, no Te rehúso a darte un último beso así que guárdalo Guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Sin mirar atrás, sin buscar a nadie más, solo quiero estar contigo Si no te tengo aquí conmigo, yo no quiero ser tu amigo porque tu eres mi camino Y yo solo quiero estar junto a ti, nena, por favor, estiéndela Solo dame tu mano y confía en mi, si te pierdes solo sigue en mi voz Y dale tiempo, mami, ya el tiempo Que tú, que yo, pues estamos hechos para estar los dos Y dale tiempo, baby, ya el tiempo Que tú y yo, que tú y yo, estamos hechos para estar los dos